Y bueno, pues está con nosotros el Chef Yogi que trae una receta bien especial el día de hoy. Cuéntanos. Es una receta muy, muy, pero muy especial porque es la receta que le encantaba a Juan Gabriel. Entonces, pusimos dos tazas de agua a hervir. Una vez que hierve el agua, bajamos la temperatura. Ponemos, pero tantitita sal. Es muy poquita sal la que hay que poner porque tiene que salir como un tanto insípido. No tiene que tener tanta sal. Ahora, lavamos una taza de arroz. ¿Blanco? De arroz blanco. A ver, vamos a echar aquí tantito. Vamos a ponerlo. Entonces, a temperatura muy baja, vamos a tapar esto, nuestra cacerola, y vamos a dejar que solo empiece a absorber esta agua. Pero a temperatura muy baja. Puede tener media taza de agua aparte para rectificar en algún momento. Ahorita le voy a mostrar las dos opciones. Lo tapamos. Muy bien. Al cabo de unos 25, 35 minutos, va a absorber todo el agua. Quiero que vean estas dos cacerolas que tenemos aquí arriba de nuestros fuegos. Este es un arroz, el arroz ya precocido, que mira que no queda tan así como debe ser porque la morisqueta, en realidad, tiene que ser con un arroz simple y tiene que quedar así como, mira. Más esponjadito. Más esponjadito. Exacto. Esto es muy simple. Para la salsa, muy simple. Vamos a poner agua a calentar, sumergimos jitomates y luego aparte vamos a tener un poco de agua fría con hielo. Le hacemos una X, una cruz en la punta del jitomate al momento de aventarlo en el agua caliente y luego en el agua fría. Y de esta forma el jitomate lo vamos a pelar y nuestra salsa... Mucho más fácil, ¿verdad? Sí, esta es la forma de blanquear los jitomates, técnica básica de la escuela de gastronomía y si no de la escuela de la vida. Exacto. Entonces, ahora licuamos tantito, esto está caliente, le vamos a poner aquí, le dejamos un agujerito, licuamos tanto y le ponemos un poco de chile de árbol hervido y de medio a un diente de ajo, puede ser también de uno a medio como les guste. Tantita sal y se licúa. Y mira qué simple, me encanta esto porque la verdad, nuestro ídolo, y digo nuestro ídolo porque es de toda Latinoamérica. Sin duda. Sí, le encantaba muchísimo esto. Esto se come mucho, según Nena me pasó la información, en el pueblo de Cotija, pero prácticamente en todo Michoacán y también en ciertas zonas de Jalisco. Entonces, el arrocito aquí, mira, ahí va pegadito, qué rico, simple, muy simple. Y las cosas simples son las que te vas a acordar muchas veces, ¿no? A la infancia, a tu casa. Un poco de frijolitos y le vamos a poner la salsa. Otra cosa que le gustaba muchísimo a Juan Gabriel era la nata con pan, que lo tenemos de ese lado. Me gustaba mucho así, con pan y con tantita canela por arriba. Voy sirviendo aquí. ¿Y piloncillo? ¿Y piloncillo? Yo le puse el piloncillo porque a ti te gusta el piloncillo, yo sabía. Sí, pero como me dijiste, ya llegó Diego. Pero seguro si él lo probara, le gustaría. Ya llegó, tun, 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 segurísimo, mira. Con todo respeto. Yo sé que a ti te gusta, Andy. Es que de verdad, señora, no sabes, aquí Galilea y Andy todo el tiempo que traigo piloncillo... Corremos a saltar. Muy bien. Yo quiero probar una morisqueta. ¿Qué tal bonito? ¡Suscríbete al canal!